¿Cómo estás? Hermoso. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta preciosa mañana estamos aquí transmitiendo en vivo, en casa de nuestro amado Pastor. Vamos a dar comienzo y primeramente damos gracias a Dios y diciendo, estamos bajo cobertura del apóstol Sergio Enríquez, Ministerio CBC, aquí en Finis, Arizona, con nuestro Pastor Oscar Castillo, y pues me tocó el privilegio de abrir en esta hermosa mañana. El Señor me ponía un versículo y es en Juan 20, 29. Y así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús, tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Yo me gozo con esta palabra hermanos porque aquí el Señor me habla a mi corazón, a mi vida, que nosotros sin mirarle estamos creyendo, estamos creyendo en las promesas, en cada promesa que el Señor tiene para nosotros. Estamos creyendo en su venida, en esa venida preciosa que está pronto a darse. Estamos creyendo en que el Señor viene por nosotros, en que estamos preparándonos para ese encuentro. Y que no le miramos, pero creemos en el Señor, creemos y estamos tan agradecidos y bendecimos al Señor. Bendecimos hermanos. Y todo aquel que esté pasando por momentos difíciles, aquellos que se han quedado en el camino estancados, que se han quedado ahí varados, yo hoy les traigo una palabra del Señor. Que sigas adelante, que aunque no le veas, aunque no le veas, el Señor está contigo. El que Él viene y tiene promesas para nosotros. Y que aunque no le miremos, hermanas, creamos y sigamos creyendo. Que el Señor es fiel y verdadero en su palabra, en sus promesas para cada uno de nosotros. Y que el Señor te bendiga en tu hogar, el Señor te dé esa promesa y la tomes. Y sigas creyendo sin mirarle, sigamos creyendo que nuestro amado viene por nosotros. Él ya viene hermanos, preparémonos y estemos listos, despiertos. Aquel que ha dormido, despertémonos en el nombre de Jesús, porque nuestro amado viene. Así es que esta mañana damos gracias, vamos a dar una pequeña oración agradeciendo a nuestro amado Señor. Por cada promesa, por cada bendición que el Señor ha tenido para nosotros. Aquel que está en su hogar, que está en trabajo, esté en cualquier lugar mirándonos. Le bendecimos desde aquí y levantemos una palabra de agradecimiento sobre todo. Y bendigamos al Señor así decimos. Señor amado, damos gracias Padre por tus misericordias Señor. Damos gracias por ese amor Señor. Y gracias porque tú nos has tenido aquí Señor. Hasta aquí tú nos has guardado Señor. Porque tú eres fiel Señor. Porque tú eres verdadero Señor. Porque sabemos que tú vienes pronto Señor. Sabemos que nos estás preparando Señor. Porque estás cerca Señor. Estás cerca a mirarte cara a cara Señor. Para tener ese encuentro contigo Señor. Nosotros queremos verte Señor. Queremos estar listos. Queremos estar despiertos para esa venida Señor. Preparados como aquel que se prepara para una guerra. Estar listos Señor. Gracias porque cada promesa Señor. Se va a ser cumplida en cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Aún con los que estamos aquí Señor. Y gracias te damos por estas misericordias. Por tus bendiciones. Porque son buenas cada mañana. Y gracias Señor porque tú tienes Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Y hoy la tomamos Señor. Bendecimos a nuestro amado Pastor Señor. Bendecimos a las coberturas Señor. Nuestra cobertura Padre. Bendecimos a todos aquellos que nos están viendo Señor. Bendecimos y que tu palabra caiga Señor. En cada corazón Señor. Y fructifique Señor. Se haga Señor. Se haga rema en cada vida Señor. La tomamos esa palabra que tú ya tienes Señor. Por medio de nuestro amado Señor. Pastor Señor. Gracias Padre. Bendecimos a nuestro Pastor Señor. Bendecimos su hogar Señor. Yo bendigo a cada Padre persona que nos está mirando. Cada hermano, cada hermana. Este donde esté Señor. Y mira Señor cada problema. Cada cosa que esté pasando Señor. Enfermedad Padre. Sea lo que sea Señor. Tú estás con ellos. Tú estás con nosotros. Y no estamos solos Señor. Sino te tenemos a ti en el cielo Señor. Te tenemos a ti que eres nuestro Padre. Que eres el que nos guarda Señor. Gracias Señor amado. Por tus misericordias Señor. Te bendecimos. Damos gloria y honra Señor. Seas bendito Señor. Y sean benditas cada familia Señor. Gracias. Así es que amadas hermanos. Prepárense. Porque el Señor tiene una palabra hermosa. Para cada uno de nosotros. Tomémosla. Recibámosla. Y pongámosla por obra. Como dice nuestro Pastor. Bajémosla de nuestros pies. Y vivámoslas. Para que aquellos que aún no les ha llegado la luz. Por medio de nosotros. El Señor hable a sus vidas. Pero que sea con nuestra vida diaria. De cómo vivir. Dios les bendiga. Así viene nuestro amado Pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Estamos gracias a Dios. El día de hoy. Domingo 13 del mes en curso. Que es marzo. Ya se está hablando de. No digamos de abril. Está hablando de septiembre. Ya se están tocando meses. Por adelantado. Que están ya. Avisorados. Y que. Por cuestiones de. De lo práctico. Y de lo natural. Ya se. Se viene. En cuanto menos. En cuanto menos nos demos cuenta. Estaremos ya. En el mes de noviembre. Y. El año 2021. No será más que. Un recuerdo. Una historia. Y que. Como lo ha sido. El año. Como lo fue el año. 2021. Que muchos no quisieran. Ni recordar. Pero. Pues. De todo. Hay que. Tener en cuenta. Recordando. Que. Es Dios. El bendito de gloria. El que. Hace los días. El que nos da la oportunidad. De disfrutar. De su sol. De su tiempo. Él es el que lo hace todo. Y por su gracia. Y su amor. Su misericordia. Es que cada uno de nosotros. Pues. Tenemos. A bien. No solamente. Tabular el tiempo. Contarlo. Aunque el tiempo nos consume. Pero. Tenemos. Bendito sea el Señor. Por su gracia. Y por su amor. Tenemos. Podemos. Tener control. De ese tiempo. Así que. Es precioso. Es hermoso. Y que podamos nosotros. Usarlo. De una manera. Eficaz. De una manera. Productiva. Sí. Como bien dice la palabra. Hola. Viviendo. Con. Temor. De Dios. Porque. Los días. Son. Malos. Siempre que he visto eso. Digo. Porque será que los días. Que son malos. Nos van a afectar. Habrán días malos. Habrán días buenos. Yo creo que. Cada uno de nosotros. Como dice mi esposa. Micaela. Dice ella. Cada quien. Habla de como le fue en la fiesta. Así que. El día lo hacemos nosotros. Aunque esté nublado. Aunque esté. Aciago. Aunque sea un día. Soleado. Que a veces hay mucho calor. Y dicen. Ah. Ya no aguanto este calor. Cuando es. Lluvioso. Ay. Porque la lluvia. Pero si en vez de eso. Damos gracias a Dios. Creo que tenemos una buena perspectiva. De la vida. Y los días. Aunque sean. Complicados. Para el Hijo de Dios. Siempre van a ser. Benditos. Bien. Quisiera. Iniciar. De una manera. No muy ortodoxa. De una manera. Común. Sin escuela. Estos son pedazos de madera. Este es un tornillo. Y me gustaría meter este tornillo aquí. Pero no sé cómo meterlo. Con la mano no puedo. Entonces mi auxilio de esto. Para. Insertar. De manera que lo puedo fijar. Lo puedo clavar. Y ahora el tornillo está. Donde yo lo quería poner. El tornillo. Esto. Por sencillo que sea. Se convierte. En un. Aparejo. Recuerde eso. Yo. Conozco algunas palabras. Me ha gustado leer. Pero. No las relaciono a veces. Y aparejo. Tiene un sentido. Muy especial. Bien. Este es otro. Muy sencillo. Este lo usaba yo. En mi trabajo. Usted lo conoce. Es un papel. Yo quisiera cortar este papel. Recto. No puedo. Me sirvo de esto. De este aparejo. Se llama. Tijera. Usted lo conoce. Esto no solo sirve para eso. Puedo cortar un pedazo de tela. De la dimensión que yo quiera. Estos son instrumentos. Son cosas que Dios provee. Para el uso diario. Para hacerlo en la vida. Un poco más. Placentera. Más fácil. Entonces. Miraba yo. En la búsqueda de esto. Diciera. Te voy a leer lo que dice. La definición común. De la palabra. Aparejo. No olvide eso. Por favor. Que quiero usarlo. Durante el transcurso. De esta exposición. Que el Señor bendito de gloria. Nos ayude. Me dé gracia. Me dé eficacia. En la palabra. Y que. Yo permita. Que el Señor sea. Quien. Translade su pensamiento. Y no que yo lo estorbe. Sí. La palabra. Aparejo. Aparece. En las definiciones. Del diccionario. Diciendo. Que la palabra. Aparejo. Tiene el significado. De. De preparación. Y de disposición. Mira que. Que hermoso. Es decir. Esto está siempre listo. Está a mi servicio. Yo lo uso. Como. Como bien me parece. Si tiene. Línea recta. La cabeza. El tornillo. Si tiene cruz. De cualquier forma. Yo lo uso. Entonces. Dice que. Es preparación. Y disposición. Y viene. Del aparejar. Y este. De parejo. Y este. De latín. Pariculos. Parcito. Ahora. Tengo otra definición. Esta es muy hermosa. Déjeme leérsela. Recuerde bien. Estoy leyendo. Lo que dice. Digamos así. El diccionario común. De la lengua española. Aquí hay otra definición. Un poquito más extensa. De lo que es. La palabra. Aparejo. 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 De repente. Se convierte en. Herramienta. Herramienta. Y eso es. Lo que esto es. Hay diferentes tipos. De herramienta. Iba a traer un martillo. Pero no quiero asustarlo. Un serrucho. Me sirve para. Dividir un trozo. En dos. Y en fin. Ya no voy a hablar de eso. Pero. Quería dar una idea. Para que usted. Que me está escuchando. Me siga. Más o menos. Para darle. El sentido. A lo que. A lo que quiero platicar. Oiga esto. Por favor. Una herramienta. Es cualquier elemento. Físico. Que se puede utilizar. Para lograr. Una meta. Especialmente. Si el elemento. No se consume. En el proceso. Es de. Qué lindo eso. Es decir. Si voy a usar. Ese. Este. Me va a servir. Para muchas cosas. Pero. Qué tal. Si empiezo a usarlo. Y en el uso. De repente. Se me desaparece la mano. Y ya no hay. Se acabó. Quiero hablar de algo. Muy hermoso. Que el Señor bendito. Ha puesto en nuestro corazón. Y que está relacionado. A los días. Que estamos viviendo. No. No olvidemos. Que. Dios no nos trajo a esta tierra. Y nos dejó aquí abandonados. Él nos trajo con un propósito. Ya verá usted. Qué hermoso es esto. Probablemente. Usted que está oyendo. Ya relacionó. Porque usted es un. Adicto. A la palabra de Dios. Y por ende. Usted sabe más o menos. Cómo se está trabajando. ¿Verdad? Hay personas que. Uno va a decir algo. Y ya. Están allá adelante. Dice. Ya sé pastor. Y eso es bueno. Son mentes agudas. Y sobre todo. En las cosas buenas. Maravilloso. Entonces. Vuelvo a leer. A empezar de nuevo. Una herramienta. Es cualquier elemento físico. Que se puede utilizar. Para lograr una meta. Especialmente. Si el elemento. No se consume. En el proceso. Esto es muy hermoso. Porque. La Biblia. Voy a ir entrando ya. En materia. Porque la Biblia dice. Que nosotros somos. Vasos. Vasos de honra. Somos elementos. Somos aparejos. Somos herramienta. Oiga. Y si el Señor nos usa. Pero. Quedamos como Jeremías 16 o 17. Nosotros. Quedaríamos. Quedaríamos. Alguien me está llamando. Juan Josué Blancas. Quedaríamos. Como. Pues perdí el hilo. Por un momento. Oh. Ya. Ya lo recobré. Quedaríamos. El que nos va a usar. Si. Si yo me tomo un vaso. De agua. En un vaso. Digo. Me tomo un poco de agua. Y uso un vaso. Perdón. Me distrago. Por un momento. Me tomo un vaso de agua. Y luego quito el vaso. Dejo el vaso. El vaso me sirvió. Si es un vaso de cartón. Es desechable. A eso se refiere aquí cuando dice. Especialmente si el elemento no se consume en el proceso. Dice. Informalmente la palabra también se utiliza para descubrir un procedimiento. Para describir un procedimiento o proceso con un propósito específico. El uso de herramientas por seres humanos se remonta a millones de años y a otros animales. También son conocidos por emplear herramientas simples. Las herramientas que se usan en los campos o en actividades particulares. Pueden tener diferentes designaciones como instrumento, utensilio, implementar, máquina o aparato. Mire todo lo que está ligado a eso. El conjunto de herramientas necesarias para alcanzar una meta es equipo. El conocimiento de la construcción y obtención y uso de herramientas es la tecnología. ¿Qué se hizo mi esposa? Ven por favor. ¿Cierto? Si le marca ahí, le llamas de regreso allá adentro por favor y le preguntas. Sí. Ahí adentro, cielo, por favor. Entonces, no sabemos si es una emergencia. Entonces, hablando de los instrumentos, me traía mucho a la mente las cosas que hemos estado platicando. Fíjese que en Jeremías, en el capítulo 18, vaya conmigo. Quiero ser conciso en esto. Voy a tratar de aprovechar lo más que pueda, ya que el tiempo aquí es bastante limitado. Pero no me voy a quejar de eso. Dice que la palabra de Dios, usted lo lee en su casa. Yo lo voy a redimir. La palabra de Dios fue a Jeremías. Y Jeremías dice que cuando él recibió la palabra, la palabra de Dios decía así. Levántate. Esa es una. Levántate. Luego, desciende. Esa es otra acción. Y ve a la casa del alfarero. Dice, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Cuando Jeremías, como cualquiera de nosotros que obedece a la palabra. Dígame usted que está en casa. Le lucha. Usted y yo oímos que nos dicen, vayan y hagan, vamos. Jeremías fue. Y luego dice que cuando llegó, vio que el hombre que estaba adentro era el alfarero y estaba trabajando sobre la rueda. Ahí hay un primer elemento. La rueda. Y luego dice que tenía barro sobre la rueda y la estaba haciendo girar con su pie. Entonces dice que con sus manos le estaba dando forma al barro. Pero estaba usando otro elemento también. Otro instrumento. El agua. Fíjese. Entonces, el agua, la rueda, las manos. Son instrumentos que Dios usa como un símil. En este pasaje, en esta parábola de Jeremías 18. Usted lo puede leer en casa. Es muy conocido. Dice que él usaba esto para darle forma a lo que él estaba haciendo. Una olla, una cacerola, un vaso, lo que fuera. Pero el asunto, después usted lo ve ahí, que se echó a perder en sus manos la cosa. Pero hablando de instrumento, entonces, he estado meditando bastante en estas cosas y el Señor me ha estado fustigando en mi mente, hermano. Y me encanta eso porque me fuerza a pensar, a meditar, a sacar conclusiones. Claro, de acuerdo a la palabra de Dios, no solamente ideas de una mente embutada. Pero fíjese que, viendo estas cosas, me encuentro con un hombre llamado Timoteo. Y a Timoteo, el Señor le dice, en Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 17. Él le dice, voy a ir acá porque no lo apunté todo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el verso 17. Le dice, a partir del verso 16, del verso 16, le dice todo el versículo, gracias. Todo el versículo es hermoso, es precioso. Digo, el capítulo es precioso, es muy descriptivo en sí. Pero fíjese que, a lo que me quiero referir, es algo muy hermoso acá. Porque fíjese que, le dice Pablo, varias cosas. Pero al verso 16, le dice, toda escritura es inspirada por Dios, divinamente, y es útil. Mire, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego, remacha bien, luego el verso 17 dice, para que el hombre de Dios, hágale cuenta usted el alfarero que está ahí elaborando, para que el alfarero, en este caso, ayudas del alfarero, sea perfecto, sea enteramente instruido para toda buena obra. Mire, qué dimensional es esto. Deberíamos de tener una mañana entera para poder dialogar acerca de estas cosas. Porque fíjese que, para empezar, la palabra que dice que el hombre de Dios sea perfecto, en cuanto nosotros escuchamos, perfecto, eso golpea nuestra sien. Golpea nuestros sentidos, inmediatamente decimos, no se puede. Porque nuestra mente ya la traemos llena del pasado. Ese es uno de los procesos preciosos que Dios pretende con nosotros. Y digo pretende porque Él no forza a nadie. Lo que Él quiere es vaciar mi mente, para empezar a llenar de cosas buenas. Es decir, poner instrumentos nuevos que van a estar en mí, que voy a necesitar, como le mostré la tijera esa. Pero en este caso, lo que voy a necesitar para el camino que voy a correr, dice la palabra de Dios, que va a ser la espada del Espíritu, que voy a necesitar una coraza, que voy a necesitar el escudo de la verdad, que voy a necesitar el cinto de la justicia, el escudo de la fe. En fin, esas son armas, estos son instrumentos, son aparejos. Y el hombre aquí dice que debe de estar perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es decir, para capacitar al hombre. ¿Ya se dio cuenta? Para que el hombre sea enteramente perfecto. Repito, la palabra perfecto nos elimina automáticamente porque nuestra mente traviesa. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, ah, perfecto es solo Dios. O concedimos la idea perfecto como algo que, ah, no, no, no llego ahí. Inmediatamente, sin que nosotros actuemos o digamos, inmediatamente nos descalificamos. Nos salimos de esto. Y si, hermano bendito, que me esté escuchando, nosotros nos apartamos de esto, estamos dejando la vida. Porque, aparte de esto, de la palabra de Dios tan menoscabada, tan vilipendiada, hoy en día tan vulgarizada. Hermano bendito, ayer, el día de ayer, tuve la triste experiencia de oír en la radio, una radio aquí muy común, evangélica, hermano. Un hombre que por la tarde estaba pegando una gritada y le estaba dando una paliza a los católicos. Como que ellos tuvieran la culpa de ser católicos. A lo mejor él no se recuerda que él era católico y que en las semanas esta, como la que viene, él andaba cargando los ídolos. Pero bendito sea Dios, que tuvo a bien sacarlo de ahí, usó un elemento, usó otro elemento, usó diferentes cosas para sacarlo de ahí. Usó un hombre que ya había sido llamado, como le dijo el señor a Pedro, ven, ven en pos de mí y te voy a convertir en un pescador de hombres. No en un anzuelo, no en una caña. En alguien que después de haber sido convertido y amado, ahora él llama a otros para poder meter a otros al cielo. Llevarlos a la gloria, que ese es el trabajo nuestro. Entonces, mire, la palabra perfecto. No sé si usted me tolera un poquito, pero escuche los sinónimos de perfecto. Es que está hablando la palabra de Dios. Perfecto. Excelente, maravilloso, magnífico, estupendo, insuperable, inmejorable, excelso, superior, extraordinario, prodigioso, asombroso, primoroso. Voy a ir un poco más rápido. Bello, completo, impecable, ideal, correcto, lindo, bonito, hermoso, admirable, refinado, completo, acabado, terminado, cabal, cumplido, bello, lindo, precioso, bonito, hermoso, admirable, refinado, idóneo, adecuado, óptimo, exacto, justo, fiel. Fiel, preciso. Me acordé de Ezequiel 28, donde le hablan a un ser que fue creado, dice, con un propósito. Querubín cubridor. Le dice, perfecto, eras en todos tus caminos. Le digo, entre comillas, esto. Ese ser está ahora acá. El Señor lo reprenda. Atamos y ligamos todas sus potestades en el nombre de Jesucristo. Pero Él está haciendo sus travesuras, que es lo contrario de lo que Él se le dio a hacer. El bien terminó haciendo mal y se ha convertido en padre de mentira. Lo que fue creado como un instrumento para hacer bien, terminó como Él ha terminado. Y como Dios es trascendente, todo lo que Él hace, tiene importancia mundial, cósmica, eterna. De tal manera que ese ser quedó para nosotros como un ejemplo de aquello que es degradado cuando no se deja usar por Dios. Quiera Dios que usted, bendito hermano, que está en su hogar, hermana, amada, comprenda que Dios lo llamó con un propósito. La salvación, bendito sea Dios. Eso significa que no estaremos en un infierno quemándonos por la eternidad. Pero oiga, la salvación es la puerta de entrada a la gloria. ¿Cuántas cosas no hay estando nosotros aquí, en este cuerpo de pecado? En esto que antes era instrumento de maldad. Porque dice la Biblia que dábamos nuestros miembros al pecado. Veí esta mañana algo que dice el Señor, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y yo decía, córtala, ¿cómo decía? Como diciendo, renuévala, quita eso, yo te voy a dar algo nuevo. Eso para entrar en el campo del sentimiento, del humanismo, de la razón. Porque nos gana lo que nosotros somos. Siempre el yo va a querer triunfar. Pero lo que Dios quiere es un vaciamiento completo para que ese vaso, este vaso, sea perfectamente usado por Dios. Y como dice su palabra, que sea un hombre de bien. Oiga, le dice Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, como un artista cuando da un pincelazo así, dice uno, ¿y cómo le hizo? Y dibujó un cielo así, hizo una nube de un solo pincelazo. O es admirable ver un carpintero como arma un mueble y lo deja, pero precioso. Especialmente si usa torno. Ver un artista, un sastre, hermano, que de una tela viste a un hombre y lo pone en un maniquí, ¡qué precioso! Y así, cuantas y tantas cosas, hermano. Entonces, Dios nos llama a nosotros instrumentos de bien. Aparejos. Entonces, lo que Él está haciendo es aparejando su iglesia. Aparejando su iglesia. Preparándose para sí, dice, un pueblo digno de buenas obras. Estamos en una encrucijada. Estamos en un cruce del camino en el cual aparentemente veníamos bien. Bien, año 2018, ¡uh, maravilla! Ahí venía la iglesia, ahí va la iglesia, ¡uh! Danzando, bailando, nuestros domingos alegres, nuestros martes o viernes de vez en cuando. Yo siempre me recuerdo que les decía, va a venir tiempo en que van a estar diciendo, Pastor, ¿y la iglesia cuándo? Pastor, ¿cuándo va a haber culto? Pastor, pastor. Esos días ya están acá. Allá va la iglesia. De repente, entramos en esta situación mundial y pareciera como que en este tramo se fue la luz. Platicaba con una hermana hoy en la mañana como que se fue la luz, como que vino la incógnita, como que vino lo inesperado, y qué va a pasar, y qué de este, y qué del otro. El Dios que trabaja en la luz, trabaja en las tinieblas. El Dios que nos acompañó en el buen tiempo, nos va a acompañar en el tiempo malo, porque nosotros somos instrumentos de bien en las manos del Señor. Acabo de oír un amén ahí en su casa, tronado, que lo oigan sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Mateo, capítulo 28, al final del 28, dice el Señor, todo poder me ha sido dado, vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio, bautícenlos, bautícenlos, disipulándolos. Entonces, el carácter de la iglesia es disipular, y disipular es formar vasos, es hacer alimentos, es tener apeos, aleluya, aparejos, quiero decir. Tener aparejos, cosas que estén listas para el uso de la obra del Señor. Y cada uno de nosotros somos eso, instrumentos, aparejos en las manos del Señor. Y yo voy a cuidar mis miembros, que en consecuencia son miembros de mí, de mí mismo, pero que son instrumentos de bien. Dice Romanos, en el capítulo 6, No des tus miembros, las doce puertas, al pecado. Que no se conviertan en instrumentos de iniquidad. Hablando de Rubén y de otros, otro de ellos, cuando Jacob los bendice y les declara lo que va a ser en el futuro de ellos, habla de ellos y dice, Rubén y Efraín, me parece, dice, instrumentos de iniquidad son sus armas. Esto es triste, pero tengo que mencionarlo. ¿No es acaso lo que nosotros hacíamos antes de venir al Señor? ¿Acaso nuestra mente no vivía pensando en cosas vanas? Y cosas vanas, pues, cosas vanas. Pero ¿qué tal maquinando iniquidad? ¿Qué tal preparando cosas fuera del deseo de Dios, de la voluntad de Dios? Robar, mentir, que nuestros pies nos llevaban a lugares malos, que hacíamos malas obras, que veíamos lo que no conviene, que pensábamos lo que no edifica. Eso es instrumentos de maldad. Eso es dar nuestros instrumentos, nuestros miembros, nuestros aparejos al pecado. Tengo que coordinar, fíjese, le pido disculpas, porque esto es hermoso. Fíjese, voy a ir de una vez, me voy a meter de una vez a donde quiero llegar, porque fíjese que hubo un hombre llamado Elí, en Primera de Reyes, me parece, ahí hay, o no, en Samuel, Primera de Samuel, ahí aparece un hombre llamado Elí. Y este hombre llamado Elí, él era, dice que, sacerdote en el pueblo de Israel. Imagínense, no sé si fue el primer sacerdote, no porque estaban los levitas antes, los de Arón y todo, pero él fue, como dicen, como señalado, como el primer sacerdote para dirigir al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió con él? ¿Qué sucedió con él? Por favor, note esto, Dios nos está hablando, hermanos, porque, perdón, tenemos hoy en día una debacle. Lo que estamos experimentando no es, sino tiempos de oscuridad en los cuales la palabra de Dios está siendo un artículo escaso, porque donde está, donde fue dada, ha sido maltratada, ha sido vilipendiada, ha sido mal usada. Algo así como un carro, hermano, que es de la ciudad, es bello, bonito, y lo meten al campo, y lo meten al lodo, y lo esto, así. Por decir algo, un ejemplo, así está siendo usada la palabra del Señor hoy. Y yo ayer oí a este joven, este hombre, Dios tenga misericordia de él y de mí también, porque yo me miraba, me oía ahí en él, oyendo, le estaba dando una paliza a los católicos por el sábado de ceniza, por el viernes santo, por los huevos, por la pascua, porque qué culpa tiene el católico de ser lo que es. ¿Acaso no hay uno así igual? En cuanto me arrime a la vida, asomé la nariz, saqué la cabeza, ¡um! Te llamas fulano, eres romano, apostólico, y aún a mí no me preguntaron nada. ¿Por qué la vamos a emprender en contra del indefenso? Si lo que él quiere es ver la luz. Yo conocí a una persona, hermano, que él bebía mucho, él tomaba mucho licor, era un vicioso, y al día siguiente, después de una borrachera, su esposa siempre le decía, ¿sabes lo que hiciste ayer? No te da vergüenza de lo que eres. Y él, él sabía lo que era. Que no me diga el vicioso que no sabe lo que él es, que no me diga el que le gusta el adulterio lo que es el adulterio, que no me diga el que juega fútbol que no sabe cómo es la pelota. Por supuesto que sí lo sabe. Lo que él quería, ese señor lo que él quería era que la esposa le dijera, ven, mira, ven, aquí hay una puerta. Si pasas por esa puerta, vas a cambiar tu vida. Todo va a ser diferente. ¿No es acaso eso lo que el mundo espera de nosotros? ¿Pero qué es lo que el mundo ve en nosotros, hermano bendito? Yo recuerdo una persona llegó una vez conmigo y bendigo a Dios por eso, porque se necesitan consejeros. Necesitamos consejeros urgentemente. Mujeres, hombres, que estén dispuestos a laborar en la obra del Señor. Esto es urgente. Esto es sinónimo de vida. Porque ¿cuántos no están esperando tu consejo? Y hay quienes están esperando un consejo y lo que reciben es una paliza. Y aquel que venía por ayuda, pues se mete más al barranco en vez de tenderle la mano, en vez de abrazarlo, en vez de ayudarlo y decirle, ven, camina por acá. A eso fuimos llamados. Eso es lo que debe de pretender la iglesia actual. No está rivalizando. Yo soy mejor que tú. Mi iglesia es más grande. Yo tengo esto y el otro. Decía el apóstol que ya murió, decía, puras tortas y pan pintado. Eso no tiene trascendencia. Vale más ser humilde. Elí, Elí, dice que Jesús tuvo dos o tres hijos y sus hijos se echaron a perder. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre perdió la brújula. El hombre tomó la palabra de Dios como se está tomando la palabra hoy en día, como costumbre, como hábito. Predicamos y no sentimos lo que estamos hablando. Parecemos robots solo transmitiendo. Aquí dice, pum, 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 y a volar machete. O a competir con un pico de oro. Repito esto y no me canso de decirlo. Tanta gente sin experiencias personales transmitiendo teología y muchas guías porque estuvieron en las aulas de una universidad cristiana pero no sabe lo que es llevar un salario a la casa, no sabe lo que es sostener a una mujer, no sabe lo que es tener hijos y hacerlos crecer. No sabe cómo se constituye un hogar. Tiene teorías pero de eso no se nutre la iglesia y se les oye la forma que hablan como esta persona, gracias a Dios que no lo conozco pero no pude ocultar mi coraje y lo que produjo en mí el coraje y la lástima hacia mí mismo la reprensión y decir ¿no será que esto es lo que yo estoy haciendo también? Apaleando a la gente me recuerdo que lo llamaron para que decirle mire, deje de estar golpeando así a la gente no, que no me cae la boca porque esto hay que decirlo porque Dios decía a él porque aquí Dios está hablando decía Dios más vergüenza me daba. y a veces se duele uno de uno mismo veamos a él porque el tiempo se nos va ¿qué hacía él? Disipó la palabra del Señor la tuvo un poco ¿y cuál fue el resultado? La palabra de Dios se fue escaseó así dice la palabra si usted lo lee en primera de Samuel me parece que está ahí usted lo puede ver donde dice y la palabra de Dios en aquellos días era escasa dice y no había visión frecuente sin visión el pueblo perece sin palabra de Dios sin ordenamiento sin algo que diriga mis pasos en lo invisible en lo que no se ve yo estoy a la vera del camino yo no tengo rumbo lo único que me queda es presumir de ser evangélico o de ser cristiano pero ninguno de esos dos elementos va a estar en el cielo este viernes pasado yo hacía mención acerca del cristianismo porque hay personas hermano que son de religión musulmana y no son nuestros enemigos ¿por qué? ¿por qué van a ser nuestros enemigos? es como Israel yo siempre lo he dicho bendito es Israel Israel tiene lo suyo tiene el favor de Dios pero no todo esa es otra canción pero Israel es un pueblo bendito y nosotros fuimos llamados a bendecirlo pero no fuimos llamados a maldecir a los árabes no fuimos llamados a maldecir a la descendencia de Ruth de Ismael si de ahí venimos nosotros tenemos que entrar en razón y saber que todos fuimos llamados y que en la puerta si a Dios le parece entra otro y yo de orgulloso me quedo afuera y se menciona acerca de lo que fue la Inquisición ahí van con los los cristeros con sus cruces así asesinando a millones quisieran borrar la historia porque ahora la han cambiado en las enciclopedias pero delante de Dios la verdad persiste si si ahora y lo he dicho ahora se visten de palomitas eso si me da coraje eso se visten de palomitas y ahí están ellos hermano en los en los canales de televisión en todas partes el padre toro discutiendo que a Dios le dio a Pedro las llaves las únicas llaves que tienen zonas del infierno y si no se arrepiente para allá va si señor entonces Elí perdió a sus hijos los que pudieron haber sido vasos de Dios los perdió porque los perdió por indiferente no seamos hermanos indiferentes a la palabra de Dios no seamos hermanos renuentes a la forma en que Dios trata nuestras vidas si tú estás pasando un momento duro en la vida es posible que la palabra te esté llegando como un martillo si tu corazón es duro y tal vez haya necesidad que la palabra entre como una espada a partir a discernir a llegar hasta los huesos si estás en una bonanza espiritual la palabra de Dios te es atribuida hermano como agua que viene a lavar tu vida este mundo debe de conocer eso y el hijo de Dios que se precia de seguir a Dios y que tiene el nombre del Señor en su boca no debe de dejar esto jamás jamás también la palabra de Dios viene como pan oh hermano si me pongo a recordar todo esto que bueno que no lo traje así me refiero a aquel tiempo hermano porque la palabra de Dios tiene tantas facetas tantas y cuantas aquí podría yo preguntar a mis hermanas que están aquí y me dirían cuantas cosas representan a la palabra de Dios y son las que Dios usa para darnos forma para hacer de nosotros elementos ar ar como dijimos ar arperos no ahorita me recuerdo pero oh aquí está aparejos o sea herramientas por eso le puse el desarmador es para dar algo gráfico para decirle de lo que somos nosotros capaces esas son cosas materiales son cosas triviales de vida diaria pero que tal usted que tal yo en la vi en las manos del señor no dice el señor eres instrumento en mis manos entonces voy a ser más grande que ese tornillo que mete ese desarmador que mete un tornillo solo con el girar de mi mano el desarmador solito no puede meter ese tornillo en la madera la tijera solita no puede cortar la tela pero si una mano llega y la usa eso es lo que usted es usted que me está oyendo Dios quiere restaurar su vida ha tomado la palabra de Dios como algo rimbombante yo tenía esa costumbre antes y de que predicó el apóstol y que dijo el pastor y va de y mi vida no cambiaba hasta que el señor bendito ha tenido misericordia en mi vida y me ha empezado a llevar por un camino para hacerme entender que en el señor yo soy instrumento de justicia usted lo es si en segunda de reyes o primera de reyes hay la historia de un joven que estaba dice con Eliseo iban a construir una cabaña para que él diera enseñanza para la formación de profetas dice la palabra y fíjese que cuando ellos fueron a cortar madera para hacerla y él iba muy emocionado y sacó su hacha y empezó a cortar madera como todos estaban cortando no más que el hacha de él no tenía filo mire la enseñanza tan preciosa y cuando él está cortando fuerza porque cuando no hay filo hermano hay que darle más duro lo más duro que se pueda es evidente cuando aquella persona que habló lenguas en un tiempo que profetizó en algún lugar que cantaba y que empezó muy bien y que perdió perdió la tangente y ahora vende su vende su don empezó cantando bien ahora lo contratan lo ponen a cantar de manera comercial y se reúnen y se reúnen en grandes lugares y les ponen luces estrambóticas y les hacen cosas para bajar la mente de la gente y hacerle entender lo que hacerle recibir lo que le den este joven estaba cortando y el hacha del golpe que dio salió el fierro y se fue volando cuando el fierro iba volando él grita y era prestada y el hacha cayó en una en un río él fue con el profeta le dijo lo que había pasado el profeta la pregunta primera que el profeta hizo fue ¿y dónde la perdiste? y le dijo llévalo y fueron allá donde la había perdido ahí lo levantó ¿dónde perdiste el deseo de ser Dios? ¿dónde dejaste tu amor? ¿a dónde quedó el propósito cuando empezaste hermano hermana no te acuerdas cuando empezaste a trabajar en la obra del Señor cuando conociste cómo movías las sillas cómo trabajabas lo que te pusieran a hacer han pasado los meses quizá los años ¿y qué haces ahora? ¿qué hacemos hermanos? eso es lo importante si antes hablabas en lenguas háblalas en tu casa que no te prive ya no es que ya no hay iglesia porque yo no voy el templo eres tú el templo y la morada de Dios somos nosotros así que brilla dice la palabra en el sitio donde estés mucha gente no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde dice pero acá no solo que lo pierde y sabe lo que perdió sino que se da cuenta que era prestado los dones los dones que Dios te dio son prestados si predicas la palabra si evangelizas si cantas si profetizas si aportas a la obra si trabajas en la obra si haces lo que sea deja que Dios sea el que te dirija y cuando lo hagas hazlo con gozo con alegría hay gente que intercede su labor es interceder ora y ora y ora y se permítame la expresión se divierte haciéndolo es decir saca gozo saca alegría sabe que son obras del espíritu que van a tener su paga que van a tener su fruto y la Biblia es hermosa es cabal porque la palabra de Dios es el elemento que hoy está sobre el tapete en la mesa de eso estoy hablando ha sido tan vilipendiada y la palabra de Dios debe de correr dice la palabra de Dios en medio de nosotros no debe estar estancada no debe estar escondida debe de correr y ser glorificada si porque hay escasez permítame decirlo lo que sucedió en los días de ahí está sucediendo ahora hay escasez de palabra hay la visión no es frecuente porque el el instrumento se puso muy delicado se puso sus moños decimos nosotros si me recuerdo cuando Pablo va camino a Damasco allá va aquel hombre dice la palabra en Hechos capítulo 9 y verso 6 ahí le sucedió que lo tumbaron del caballo ya sabemos la historia usted estará familiarizado con ella pero no deje que eso pase como un cuento como una ah que bonito no no y no deténgase y lea porque ahí puede ser que usted esté usted predibujado o yo también dice que él iba dice cuando él testifica ante un tetrarca no sé si era Félix le dice él ocupado yo querido Félix le dice ocupado yo estaba yo muy ocupado en mis asuntos en mis asuntos y iba camino a Damasco la ocupación de Pablo era matar cristianos esa era la ocupación de Pablo era un hombre errado pero honesto honesto pero errado y cuando va para allá pum ya sabemos la historia lo tumban del caballo y cuando cae al suelo él se reconoce que un poder grande que que él reconoce inmediatamente que esto es grande lo que me tumbó y luego dice Señor nadie dice Señor si no conoce que aquello es grande grande es nuestro Dios grande es el Señor aleluya entonces allá va Pablo lo tumban del caballo y en cuanto él cae del caballo luego se levanta se para y se pone a las órdenes de aquello que lo tumbó y dice ¿qué quieres que haga a la orden? ¿cómo no? aquí estoy ¿cuántos de nosotros no llegamos a ti? pastor aquí estoy listo estoy dispuesto usted dígame pastor estoy dispuesto y cuando uno llama fíjese que no estoy disponible tengo que hacer eso sucede en otras ciudades acá no no sucede Pablo se cuadra frente a aquel poder y dice ¿qué quieres que haga? y la respuesta divina como diciéndole tú eres un vaso que yo voy a usar porque se lo dijo a aquel siervo de Dios me parece que era Nehemias Nehemias alguien que estaba orando ahí en la ciudad Dios le habló y le dijo ahí va ahí te mando un vaso ahorita oh no hijo ese vaso se llama Saul no es un criminal y la palabra de Dios viene a decir era era porque a partir de ahora yo le voy a enseñar lo que él va a sufrir lo que él va a padecer por mí lo tumbó del caballo aquí estoy a la orden como no ¿y qué fue la respuesta divina? entra en la ciudad ciego se te va a ir dando los instrumentos poco a poco se te va a dar la palabra con la que vas a hacer la obra porque tú eres instrumento yo saludo en el nombre de Jesús a todos los instrumentos que están oyendo esta palabra varón de Dios que has estado esperando por tiempo mujer de Dios que has caído en letanías en tradiciones que la palabra de Dios no ha hecho efecto que un día te enamoraste de aquello pero en el hogar te estorban te dicen que no puedes te dicen que no sirves en el nombre del Señor se te está hablando en esta hora se te está diciendo instrumento mío en mis manos eres dice el Señor aleluya esto es hermoso Efesios capítulo 2 verso 10 estoy entresacando porque tengo bastantes cosas porque antes que antes que lea Efesios 2 10 el día viernes estoy hablando del hogar estoy hablando de los niños porque traigo algo que me punza en mi corazón acerca de los niños porque hay una muerte de niños tanto física como moral espiritual nuestros niños han sido confinados al hogar a la casa encerrados y hay quienes ni les ponen atención te toca estudiar te toca y ahí está oyendo la voz chillona de aquel maestro toda la mañana y el pobrecito no haya ni que hacer yo veo a mi nieto le toca aquí en la casa y él a veces grita a veces patalea son expresiones aparentemente normales pero son estreses que el niño está tomando eso lo va a llevar a otro lugar esta es una alerta para los padres de familia pero entonces usted padre levántese en el nombre de Jesucristo póngale una pelota ahí a la par por lo menos que tenga algo visual yo me llevo a mi nieto al garage y abro el garage y le pongo una mesita ahí y le digo aquí toma tu clase y le pongo una bicicleta a la par le pongo un par de pelotas ahí y él se distrae su mente cambia de entorno seamos seamos hábiles en eso veamos aquí Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura suya creación de Dios somos creados fuimos creados en Cristo para mire ese para hacer para dar forma para dar vida somos instrumentos para formar instrumentos de Dios aleluya dice para hacer buenas obras otros dicen que Dios preparó de antemano que Dios ya tenía preparadas mire que previsor es Dios por eso es que nadie de nosotros hermano está en este mundo de casualidad en lo absoluto hay propósito para su vida si usted me está oyendo y no conoce al Señor el Señor tiene propósito para usted usted no vino a esta tierra nada más a engordar y a mediopasarla no Señor usted tiene un Padre que está en los cielos pero que envió a su Hijo a esta tierra a morir por usted a dar su vida por usted esto es precioso esto es maravilloso hablaba también acerca del hogar y decía como en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 45 mire el Señor me está dando eso estoy empezando a recordar que lindo eso dice el primer Adán alma que vive siempre hemos visto el primer Adán alma viviente y pues eso ya tiene un recorrido en mi mente práctico pero ahora cuando leí el primer Adán alma que vive y yo ah esto es diferente entonces está bien relacionado a lo que es la vida efímera la pueri la vida sin frutos de cada uno de nosotros pero dice pero el poster Adán espíritu que da vida y fíjese que el primer Adán suelta a su mujer y su mujer se mete en líos y después la culpan a través del tiempo y él principalmente termina culpándola a ella mire lo que hace el poster Adán que es Jesucristo que es espíritu que da vida que fue lo que hizo vino a la tierra encarnó fue a la cruz pagó el precio y está esperando a su esposa que diferencia del primer Adán al primer Adán solo soltó a su esposa y se la dieron ahí está no le dijeron aquí te doy esta bebita mantenga bien cámbale su zapeta dale buen de comer y cuando crezca va a ser mujer no ya se la dieron chita mire que hermoso cuando Dios hace las cosas las hace bien entonces el último Adán en el poster Adán dice espíritu que da vida el primero sigue caminando sigue viviendo hermano es un alma que vive soltemos ya eso nos están esperando nuestro hogar nos espera hay muchas cosas y proyectos que Dios tiene para nosotros y son pertenecen a la obra maravillosa de Dios sin embargo están detenidos cuantas cosas se han detenido porque usted hermano hermana ha dejado de elaborar en la obra del Señor ay es que el pastor no me ha delegado es que ya Dios te salvó Dios te ha estado hablando tienes un padre tienes un hijo tienes un primo tienes un vecino ay es que no me escucha pues vive el evangelio vívelo si no quieren oír ya no quieren oír está minado el campo la palabra de Dios ha sido desprestigiada ha sido vilipendiada pero la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos que tenemos que hacer entonces viva el evangelio viva lo que conoce vivámoslo la gente está cansada de oír y de oír y de oír como esas radios hermano si usted manda una ofrenda vamos a orar por usted toda la semana yo no tengo envidia ni rencor en contra de eso pero hay que denunciarlo hay que decirle al pueblo no caiga en esas trampas mire tanto problema que hay ahorita con que están atacando el diezmo que el diezmo que el gobierno debería de fiscalizar a los que a las iglesias a los pastores porque están robando el diezmo ah que pena la que tiene el fulano de que yo dé mis diezmos a la iglesia y a él que vale más que no lo oigan porque si la si el gobierno empieza a intervenir la primera que va a caer es la iglesia romana porque ellos daban dinero de los narcos y eso no lo estoy inventando eso son noticias pero dejemos eso porque va a parecer que estoy molesto contra ellos no 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 estamos enojados contra los católicos yo anduve de católico y yo si fui católico yo si fui católico yo me conocía las novenas los rosarios las letanías ahí estaba yo pero pero ahí estaba su servidor pero Dios tuvo misericordia de mí me abrió el entendimiento y me sacó a su tiempo hace treinta años un poquito más de treinta años que el Señor se reveló a mi vida y no ha cambiado cada día crece más no soy San Oscar ni me busqué alas todavía vivo todavía vivo en esta tierra pero mi mente está cambiando Dios está siendo un instrumento de bien de mi vida sí y está usando me está dando forma con la palabra aleluya aleluya Efesios 2.10 le decía ya no lo leí oh si lo leí somos creación de Dios según de Timoteo 3.17 el Señor dice enseña corrige redargüe instruye bendito sea el Señor recuerde bien en los días de Elías de Elí primera de Samuel no había visión y la palabra de Dios era escasa hombre de Dios mujer de Dios tenemos que ir ya descendiendo porque el tiempo aquí es medido pero hoy gracias a Dios Dios nos permite tan divino dos elementos que en su trascendencia porque la tiene viene a solidificar nuestra fe esto lo hacemos por fe primeramente por obediencia pero la fe es indispensable porque cuando lo hacemos su nombre invocamos y Él está aquí y Dios no es Dios de muertos es Dios debidos antes nosotros estábamos muertos éramos instrumentos tirados a la vera del camino pero ahora Dios nos ha dado vida Dios nos ha traído bendigo 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 a los hombres que se han mantenido íntegros yo no soy adulador de nadie pero bendigo a los ministros al ministro que está en Guatemala el candelero que nos cubre porque han sido fieles a la palabra y no la han negociado y nos han imbuido de eso para que nosotros no comerciemos con la palabra de Dios hay cuantos los invitan a predicar y le dicen tanto por el sermón y una hora o cuarenta minutos líbrenos líbrenos el Señor de semejante basura no nosotros vamos a hacerlo porque Dios es bueno porque Dios ha sido maravilloso Romanos 6 no ofrezcas tus miembros al pecado que precioso termino con esto Deuteronomio 23 13 porque vamos a tomar vamos a participar de esto que es el vino y el pan y dice el Señor que que hagamos esto y siempre que lo hagamos lo hacemos en memoria de dos cosas hay en la escritura de como mandamiento no hay celebración de que el nace ni celebración de que el muere porque ese es el Cristo histórico que conoce el mundo ese es un Cristo histórico que deja buen dividendo a la religión nosotros no tenemos nada que hacer ahí pero no es por obligación ni es porque me forcen ni por imitar es por revelación en el Evangelio todo todo absolutamente revelado todo si no hay revelación tengo tradición tengo lo que me den le digo amén a todo termino con esto Deuteronomio capítulo 23 y verso 3 Dios armó a Israel y le dio sus armas su escudo su espada le dio todo pero entre sus cosas que le dio le dio una estaca un palito y le decía al Señor le dijo al Señor esta estaquita la vas a llevar contigo y cada vez le dijo que vayas quieras ir al sanitario no hay sanitario aquí te vas al campo no donde caminen tus hermanos no vayas a poner trampa vete lejos fuera del campamento y ahí haces un agujero con esta estaca ahí depositas tu tu excremento y luego con esta estaca lo vuelves a cubrir como hacen los gatos eso nos habla de lo que aquella mujer sirofeniza que iba corriendo detrás de Jesús y que el Señor le dijo que no tres veces ni la última le dijo perdí esa mujer lo que pedía era liberación de su hija que estaba endemoniada y Jesús le dijo me estás pidiendo el pan de los hijos y ella dijo yo no quiero que le quites el pan a los hijos aunque sea con una migaja aunque sea una migaja pero que venga de ti eso es suficiente para que mi hija sea sana como concatenamos uno con el otro dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta no confiesa y sigue otra vez ahí vengo la otra semana con otros nuevos no confiesa y se aparta alcanza misericordia entonces ministrarnos esto pan y vino es una corte es una corte donde hay un juez como una corte regular que hay en una corte regular un juez un fiscal y yo y el abogado que me defiende pero en esta corte yo vengo a confesar mis pecados a reconocer mis culpas y en esta hora en el nombre de Jesús pedimos perdón por todas nuestras faltas que venimos a la mesa del Señor bendito que Él nos libre y nos dé un nuevo comienzo porque entonces venimos y confesamos nuestras faltas porque el juez está ahí pero no está emplazado todavía todavía no está juzgando el abogado ahí está para defenderme es el Espíritu Santo del Señor es el Señor y el acusador es el diablo pero no está en esta corte porque aquí yo vengo solito yo ya no vengo como en el pasado que venía ante el sacerdote y traía un cabrito un animalito para pagar por mi culpa no ahora soy yo el que me subo al altar como una ofrenda viva presentando mis miembros ya no como servidores al pecado sino como instrumentos de bien ¿qué vas a hacer tú en esta hora? ¿un espada? ¿un martillo? ¿una lapicera? ¿un pan para dar de comer a los demás? ¿qué vas a hacer? hace dos mil años que él dijo hagan esto en memoria de mí partió el pan dio fin a la cena pascual de ahí comió Judas y salió huyendo él ya no participó de esto del pan y vino y tomó el pan lo partió y dijo este es mi cuerpo que por ustedes es dado comamos ustedes que están en su hogar esto es algo solemne sencillo pero con una trascendencia eterna nos están viendo en los cielos ahorita comamos del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nuestro Dios de la misma manera dice que tomó la copa la levantó dio gracias al Padre la bendijo y bebió de ella y dijo beban todos esta es mi sangre del nuevo pacto con el que damos inicio a los vasos de bien de bendición vaso de bien que está en tu casa instrumento de Dios que estás en tu hogar bebe del vino de la sangre de nuestro Señor Jesucristo gracias a Dios si estás en tu casa y tienes problemas tal vez ahí te están dando forma si estás en el trabajo y te están y tienes problemas a lo mejor ahí te están dando forma sé paciente y que Dios te bendiga nos vemos este martes a las 7 de la noche amén